El Código Penal vigente marca ciertos lineamientos para poder juzgar a los menores existiendo una ley para adolescentes del Estado de Puebla, al igual que un tribunal especial, teniendo considerados como menores delincuentes a los adolescentes de menos de 18 años y mayores de 12. Solo estos pueden ser sujetos de esta ley. Los menores a esta edad y que hayan presentado alguna conducta delictiva serán atendidos por el DIF. Así lo explicó el juez mixto adscrito al Distrito Judicial de Zacapuaxla, José Colot Durán, quien señaló que no quedan excluidos, pues son sujetos de la aplicación de la ley anteriormente, únicamente eran considerados como menores infractores y se les imponían sanciones administrativas. Nuestro Código Penal vigente en el Estado establece la forma y medios de cómo puede aplicarse la ley a los adultos. En nuestro Estado, para juzgar a los menores delincuentes, ya no infractores de la ley, sino delincuentes, hay una ley especial que se llama Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla. Hay un tribunal especial para este tipo de asuntos de adolescentes. Y ese código que acabamos de mencionar contempla y establece claramente quiénes son esos adolescentes, a quiénes hay que juzgar y cómo hay que juzgar. Para empezar, se les aplica el sistema acusatorio, o sea, los juicios son eminentemente rápidos y orales. Y ha establecido nuestro código, precisamente en el artículo tercero, el Código de Justicia para Adolescentes, en el artículo tercero, artículo tres, dice, se entenderá por adolescente toda persona con una edad comprendida entre los doce y menos de dieciocho años de edad. Debido a esto, los sujetos que son ajusticiados mediante este Código de Justicia para Adolescentes, son los que comprenden entre los menores de dieciocho años de edad, al momento de la realización de la conducta, pero mayores de doce años de edad. Sí. Sin embargo, aquí hay una cuestión mucho, muy importante que es necesario establecer. Solamente los que han cumplido los doce años y sean menores de dieciocho pueden ser sujetos de esta ley, de esta ley especial. Los menores de doce años de edad a quienes se atribuye la realización de una conducta tipificada como delito serán atendidos por el sistema DIF. Cabe señalar la existencia de delitos por parte de menores de edad, índice que ha aumentado en los últimos meses con la idea de que no son adultos y no pueden ser sujetos a un proceso judicial. Hablando de esta capuaxtla, desafortunadamente se han presentado casos de esta índole, los cuales son llevados junto con este distrito judicial. Sí, siempre se ha registrado un gran número de delitos a través de los menores de edad. Eso es definitivo. Actualmente se ha incrementado más porque la delincuencia organizada, que tanto se habla y se escucha en los medios de comunicación... ¿Menores de edad? Sí, siempre se ha registrado un gran número de delitos a través de los menores de edad. Eso es definitivo. Actualmente se ha incrementado más porque la delincuencia organizada, que tanto se habla y se escucha en los medios de comunicación, está utilizando a estos menores porque la idea de ellos y de la falta de información a la gente es que creen que por ser menores ya no van a ser sujetos de ley. Sin embargo, sí lo son, lo estamos mencionando, de 12 a 14, bajo vigilancia de los padres o de una institución como es el DIF, para formarlos como buenos ciudadanos, pero ya una vez teniendo los 12 a los 18 años no cumplidos, ya son sujetos de un verdadero juicio. Ya hay una detención en un centro especializado, el que ya nombramos, ya tienen que seguir todas las etapas del juicio, tienen que tener un abogado defensor, tienen que forzosamente resarcir respecto a la reparación del daño, todos los elementos legales que se necesitan para un juicio. ¿Aquí en la región se da ese tipo de situaciones con menores de edad? Sí, sí se ha dado y hemos tenido asuntos. Nosotros aquí en el Distrito Judicial actuamos en auxilio del juez especializado en justicia para adolescentes, lo mismo que el Ministerio Público actúa también como auxiliar del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes y se han dado varios casos y entonces tenemos que remitirlos a la ciudad de Puebla para la continuación del procedimiento. ¿Son delitos graves los que se cometen? De todo, pero también hay graves cometidos por menores adolescentes. Colón Durán señaló la importancia de que los padres de familia estén al pendiente de sus hijos y vigilan sus conductas y actividades, aunque esto a veces es molesto para los adolescentes, pero se pueden prevenir delitos, siendo la comunicación algo fundamental entre el núcleo familiar. Pero nada más que hacer un llamado a los padres de familia para que eduquen a sus hijos, formen a sus hijos bien, platiquen con ellos, escúchenlos para que les digan lo que es bueno y lo que es malo en esta vida, porque el problema es cuando ya se encuentran en una cárcel, es cuando dicen, mi hijo es bueno, sí, pero qué tanto has participado, padre o madre, en su formación, en darle buenos ejemplos, en decirle cuáles son las buenas costumbres, en enseñarle modales, en enseñarle lo que es la educación, lo que es la formación y sobre todo darle los principios básicos y morales para que sean buenos ciudadanos. En este caso también la comunicación que debe de existir y de saber con quién se junta el hijo, ¿no? Es mucho, muy importante, ¿no? Saber con quién anda el hijo, como dicen, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Eso los padres deben de aplicarlo a diario con sus hijos, deben de preguntarles quién es, deben de investigar si es posible quién es, aunque a veces los hijos eso molesta, pero pues es necesario porque después de todo los padres son los que ejercen la función más importante en la formación de los jóvenes y de las jovencitas también, ¿no? Porque se dan en ambos sexos los problemas. Para SBC Noticias, José Rosas Cano.